Encaro el micrófono con una sonrisa De esas que no compras con Master ni con Visa Escribo en el balcón mi visión Entre tantas la ley de atracción Como Dean de mis cartas Mi viejo más que nadie me dio las pautas Disfrutar lo que tenemos y luchar por lo que falta Podés planteártelo así mi santa Que solo aprende a volar el que se anima y salta Pasear por el planeta con la mente inquieta Voy siempre pa' delante con metas concretas No me quemo la croqueta más que con mis letras O al menos eso intento, no hay tiempo Checa, mis compas y grafiteros Sepan que siempre serán parte de mi family Como los skaters Si no nos cuidamos entre nos decime vos Ni a palos va a quedar en manos de ningún dios Lento, pero siempre enfrento Nunca pierdo el tiempo Si hay amor, si hay valor Me animé y salté Y el impulso fijo el curso de lo que enfrenté Voy por los logros Hoy busco nuevas pistas Con una mochila lista La hora imprevista Trazo mi recompensa y la pongo en duda Por eso pido ayuda Quiero estar a la altura Errores preceden Audacia me mueve Ese es mi piso Y en él me desvizo Sigo un solo consejo Dejo a un lado lo complejo No creo que llegue lejos Y yo mismo me enrejo La verdad Solo el tiempo da Mata tanto Crack es solo Bla, bla, bla Enriquezco mi entorno El destino transformo Pintando con poesía Más entradas a la vida En el reflejo que doy No hay lugar pa' como voy Si me quejo ni voy Porque soy, es hoy Lento, pero siempre enfrento Nunca pierdo el tiempo Si hay amor, si hay valor Cuando encuentro flores de tormento Se las lleva el viento Si hay amor, si hay valor Orgullo, determinación, resistencia Siempre pa' adelante Conservando tu esencia El hastío se borra Si salís de la inercia Saltar al vacío Es el despertar de la anestesia Móvete rápido No le des tiempo a tus miedos Lo de la inseguridad Son mentiritas del ego Si sabes lo que querés hacer Anda y hacelo Que de tu vida Hoy es el día más importante Que no te decidan Hacelo elegante Errar y acertar Es parte de lo mismo No se gana o se aprende Saltando al abismo El fuego se enciende Practicando altruismo El calor se mantiene Quemando en novismo Así que hacelo bien Sentite bien Que el dolor no termine Con un disparo a la cien Lento, pero siempre enfrento Nunca pierdo el tiempo Si hay amor, si hay valor Cuando encuentro flores de tormento Se las lleva el viento Se las lleva el viento Si hay amor, si hay valor Lento, pero siempre enfrento Nunca pierdo el tiempo Si hay amor, si hay valor Cuando encuentro flores de tormento Se las lleva el viento Si hay amor, si hay valor Si hay valor Si hay valor Se las lleva el viento Se las lleva el viento Se las lleva el viento